Ahora si, con palmas, con palmas, Cupido Lloro por tenerte y por amarte y por besarte mi vida Tú no sabes lo que siento, que por ti sangra mi herida Lloro por tenerte, por amarte y por besarte Lloro por tenerte, por amarte y por besarte Cupido Lloro por tenerte y por amarte y por besarte mi vida Tú no sabes lo que siento, que por ti sangra mi herida Lloro por tenerte, por amarte y por besarte Lloro por tenerte, por amarte y por besarte Música 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 Música